Hola, ¿qué tal a todas las personas que nos están viendo? Les doy la bienvenida a esta decimoquinta edición del Festival Internacional de Cortometraje UBAC. Mi nombre es Alejandra Villaseñor y el día de hoy estoy muy contento de estar con una de las realizadoras de esta edición, Sararía Arriaga. ¿Cómo estás, Sara? Hola, Alex. Pues muy contenta de estar aquí con todos ustedes y emocionada por contarles de qué va este proyecto. Nosotros estamos muy contentos y pues nos encantaría que comenzaras platicándonos un poco de qué va Soy un Mangazo. Pues justamente Soy un Mangazo es un cortometraje documental en donde el mango es nuestro personaje principal y por medio de Voz en Off nos va a contar sus historias, en lo que vamos viendo en pantalla diversas tomas, así como entrevistas con personas de la región de Tierra Caliente, que es donde, bueno, en la región de Tierra Caliente del Estado de Michoacán, cabe precisar, que es donde se lleva a cabo este cortometraje, porque en esta historia el mango nos va a contar su vida, su historia, cómo es cosechado, cómo se produce, cómo lo cortan, cómo se fertiliza y después cómo es procesado en los empaques pues para ser vendido en el extranjero por grandes compañías como lo es este Walmart, Costco, etcétera. Y por medio de estas entrevistas también y con su voz un poco irónica y ranchera, el mango nos va a llevar por toda esta travesía, donde vamos a también hablar con dueños de empaques, empresarios, ingenieros agrónomos, gente de la población, porque el mango es la principal fuente de economía de esta región. Claro, y me gustaría saber un poco de dónde nace como esta necesidad de contar la historia de algo tan común que pues es un mango, algo a lo que todos tenemos acceso. Bueno, la idea surge porque mi familia es de esta región de Tierra Caliente y justamente mi abuelo es de las primeras personas que comienza con la plantación del mango. Entonces el mango en mi vida y en mi historia familiar ha sido muy permeante. De hecho, yo nací, bueno, en Uruapan, pero crecí en esta región de Tierra Caliente. Entonces conozco mucho la región, he vivido con las personas de la zona y he visto cómo ha evolucionado la producción del mango y cómo cada vez cambia más. Aparte de que es una fruta muy, muy rica y yo en parte la idea surge por querer contar también un poco de la historia de mi familia. Y pues por dar a conocer sobre todo que una simple fruta o tan sabrosa como lo es un mango conlleva todo un trabajo detrás. No es como nada más voy al súper y lo compro y ya no es. ¿Cuántas manos tuvieron que necesitarse? ¿Cuántas horas de trabajo para que yo pueda estar saboreando esta deliciosa fruta como lo es un mango? Claro, por supuesto. Y pues obviamente me imagino que tal vez hubieron algunas dificultades al momento de la realización del corto. Me gustaría que me platicaras un poquito de estas y cómo las llevaron a cabo. Fíjate que yo creo que lo más conveniente que podríamos decirlo fue a lo mejor arribar al lugar porque sí tuvimos que recorrer bastante travesía para poder llegar a los ranchos y así. Pero contamos con mucho apoyo de la comunidad. De hecho, las personas nos veían llegar y sabían a lo que íbamos. Sabían que veníamos con las cámaras y que tenían toda nuestra confianza y todo nuestro apoyo. Yo creo que lo más difícil fue justamente cargar con todo el equipo y estar grabando entre las huertas porque a pesar de que hace muchísimo calor, de hecho nos teníamos que despertar como aproximadamente a las 4 de la mañana para poder desayunarnos, arreglar todo el equipo. Lo dejábamos una noche antes listo para llegar a punto de reunión con un trabajador o una persona encargada de una camioneta a las 6 de la mañana para llegar rápido como a las 6 y media y poder capturar el amanecer y los paisajes hermosos que tenemos de tanta naturaleza antes de que saliera tanto el sol. Porque a las 12 del día ya el calor es insoportable a más de 40 grados. Yo creo que a las más desventajas que nos presentamos como equipo fue esta cuestión del clima porque mis compañeros no están acostumbrados a tanto calor y sobre todo cargar con los equipos que son pesados y todo. Fuera de eso, la experiencia fue muy grata. Claro, sin duda alguna yo creo que personalmente del cortometraje me llevo todo el paisajismo y toda la naturaleza que podemos observar, pero me gustaría que ahora tú me compartas qué es lo que esperas que la gente se lleve al momento de ver este cortometraje. Lo que quiero es que pase en un momento muy agradable este cortometraje, a pesar de que es documental, es muy alegre, muy risueño, chistoso, muy cómico. Entonces es para el gusto de todo el público porque al mismo tiempo de que se van a reír, se van a divertir, también van a aprender y se van a llevar una experiencia. Y yo creo que no es el mensaje mío, sino de las personas que pudimos conocer en la comunidad que lo que más queremos que se lleven es que es un trabajo que se hace con mucho cariño, con mucha pasión para que todos ustedes puedan degustar una fruta tan sabrosa, sin importar en qué parte del mundo se encuentren, y que está preparada con los más altos estándares de calidad. En este caso pues hablamos de un delicioso mango. Sara, no me queda más que desearte todo el éxito en este festival, en esta edición, felicitarte por el trabajo y pues muchísimas gracias por el tiempo con nosotros. Muchísimas gracias Alex por todo.